Hola, es un gusto nuevamente estar con ustedes. La clase de hoy vamos a tratar el siguiente tema, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho en el derecho internacional. Y vamos a tener un video de más o menos 15 minutos para que ustedes puedan escuchar y volver a escuchar, retroceder, avanzar cuantas veces ustedes deseen. Bueno, el reconocimiento de los derechos, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho no ha sido fácil. El derecho como instrumento, el derecho es un instrumento, una herramienta, una producción humana que refleja las diferentes relaciones de poder que hay en la sociedad. Entonces, en una lógica de estado-nación que se impuso desde la conquista hasta la fecha actual, se consideraba que el estado estaba compuesto básicamente por un colectivo de individuos con características similares. Y esta idea se transmitió hacia las colonias americanas y luego en en enencia también, y se generaron fronteras nacionales asumiendo que los colectivos que vivían aquí tenían cierta uniformidad cultural, una ficción, una mentira, que lo que hacía era anular y desaparecer la diferencia y las características de los diversos y de los diferentes pueblos indígenas. Y eso tuvo herramientas jurídicas y manifestaciones jurídicas en leyes y normas, lo que hacía que en el derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos, el sujeto o el colectivo indígena tuviera un papel relegado, un papel excluido, un papel básicamente que ignoraba su fuerte presencia, la fuerte presencia que tienen los pueblos indígenas. Bueno, yo voy a contarles cómo va apareciendo este concepto de sujeto de derechos de pueblos indígenas, el derecho internacional, con una diapositiva, con unas diapositivas, que son estas de aquí. Cómo va surgiendo el concepto de derechos de pueblos indígenas. Y claro, es un surgimiento histórico que va avanzando y retrocediendo, y por ejemplo, en el derecho nacional, la constitución de 93, la actual, no tenía tanto reconocimiento, tanto, tantas normativas como las que tenía, tantos artículos como que tenía la constitución de 1933 o la anterior de 1920, que hacían referencia, al menos en la 33, claramente, a las comunidades indígenas en varios de sus artículos. Y en el derecho internacional, esto empieza a debatirse con fuerza cuando en 1986, después de largos periodos de trabajo, la Comisión Martínez Cobo, compuesta, presidida por este señor Martínez Cobo, que había sido redactor especial de las Naciones Unidas, un ecuatoriano, después de que esta comisión emite un documento de cinco tomos sobre el estudio del problema de la discriminación contra poblaciones indígenas. Este estudio se hace en el marco de las Naciones Unidas, no existía en ese momento una cuestión especial sobre pueblos indígenas con fuerza, sino que había una comisión, una subcomisión para tratar la prevención de discriminación, la prevención de discriminaciones y protección de minorías. Es en ese espacio de las Naciones Unidas en el que se marca el trabajo de Martínez Cobo. Y este es el antecedente más claro de lo que después vino a ser el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene una definición de pueblos indígenas. Este antecedente, el informe de Martínez Cobo, habla de algún, da algunos elementos, varios elementos, pero da algunos elementos que mantienen, que luego recoge el convenio 169 de la OIT. Por ejemplo, es importante destacar el trabajo de la Comisión Martínez Cobo, que hacen un esfuerzo por reconocer que quien debe definir qué es un pueblo indígena o quiénes son indígenas, deben ser los propios integrantes de estos colectivos y de estos pueblos. Dice este informe, en el volumen 5, en el párrafo 369, que el derecho de definir qué y quién es indígena debe reconocerse a los pueblos indígenas mismos. Y además, en otro momento, en este mismo volumen 5, en el párrafo 373, se dice lo siguiente, buscando la circunstancia que ha producido el surgimiento de la noción de poblaciones indígenas, ha de afirmarse que la posición especial de las poblaciones indígenas dentro de la sociedad de naciones-estados que hoy existe, procede de sus derechos históricos a sus tierras y su derecho a ser diferentes y a considerarse como tales. La comisión Martínez Cobo en este momento ya va reconociendo algunos elementos que son importantes en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, como el derecho al territorio, el derecho a considerarse diferentes, este, y a, claro, y a separarse, bueno, y a separarse o pensarse diferente que la pretendida hegemonía y uniformidad que se tenía considerada de las poblaciones dentro del estado-nación, que los estados-nación trataban de exponer, de imponer su uniformidad, la uniformidad de la cultura dominante a los otros colectivos y a los otros pueblos que formaban parte de ese estado. Si continúo con una cita nuevamente de Martínez Cobo, son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos a otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en sus territorios o en parte de ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo a sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales. Si ustedes pueden ver, pensar este párrafo, releerlo, van a encontrar aquí la semilla y varias semejanzas de lo que será luego el artículo 1 del convenio 169 de la OIT, que vamos a revisar un poco más adelante. Pero aquí ya vamos, aquí ya en el informe Martínez Cobo de 1986 encontramos los elementos que luego estarán en el convenio 169 de la OIT. Y en esta misma lógica de encontrar esos elementos vemos que el informe Martínez Cobo habla de los pueblos que se encontraban antes y los pueblos que se encuentran ahora y que sostienen cierta continuidad, una continuidad cultural que puede relacionarse a varios temas, ocupación de las tierras o una ascendencia común entre los ocupantes originales y los ocupantes actuales de esas tierras, continuidad de la cultura en general o de ciertas manifestaciones específicas, el idioma u otros factores. Y en esa misma lógica, pensando también en el convenio 169 de la OIT, el informe Martínez Cobo resalta la autoidentificación y la auto percepción como un elemento importante de la definición de pueblos indígenas, de pueblos indígenas. Vamos ahora a la definición del convenio 169 de la OIT, que es determinante y que es lo que el derecho internacional actual, el derecho internacional de derechos de pueblos indígenas actualmente tiene como uno de los puntos centrales para otorgar los derechos o para para considerar a unos sujetos, a determinados colectivos sujetos de derechos de pueblos indígenas. Fíjense que esto es súper importante. Los colectivos que cuadren en esta definición de derechos de pueblos indígenas tendrán para sí más derechos y otros derechos, derechos especiales que no tiene el resto de la población. Es decir, las personas y los colectivos que encuadren con esta definición, a ellos se les atribuirán todas las normas y todo el contenido del derecho internacional, el derecho de pueblos indígenas. Y entonces esta definición es importante por eso, porque te abre la puerta a un marco normativo y una protección especial. El convenio 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ya tiene una definición de pueblo indígena. Claro, es una definición legal, es lo que la norma considera pueblo indígena. Pueblos indígenas, colectivos que se consideran indígenas, hay muchos, incluso muchos que no se consideran a sí mismos bajo el término indígena, pero se definen como poblaciones que tienen continuidades culturales y diferencias con continuidades culturales de poblaciones que estaban anteriormente en el territorio y diferencias respecto de la sociedad que pretende ser hegemónica y que no se definen como pueblo indígena, no se autodeterminan como pueblo indígena. Y la diversidad es muy amplia, pero la ley y las normas te permiten acceder a derechos. Entonces, esta definición de pueblo indígena es la que permite acceder a derechos. Y la definición de pueblo indígena en el convenio 169 de la OIT, este es el artículo 1. Ustedes tienen en sus materiales el convenio 169, así que les recomiendo que les revisen ese artículo 1. ¿Qué dice? Voy a citar expresamente, literalmente. Artículo 1. El presente convenio se aplica a, inciso B, a los pueblos independientes considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época, a la que pertenecía el país en la época de la conquista o la colonización o el o del establecimiento de las actuales fronteras estatales. Y que cualquiera sea, que cualquiera sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas o parte de ellas. Este es el primer elemento para definir pueblo indígena. Es esta continuidad entre la población actual, entre las poblaciones quechua actual, entre las poblaciones achuar actual, aymaras y de diferentes pueblos indígenas con sus antepasados quechua, sus antepasados achuar, sus antepasados aymaras, sus antepasados chipíos, esta continuidad. Y esta continuidad se advierte en mantener en parte, nunca se puede mantener en todo, las culturas están siempre en constante cambio, en constante transformación. Entonces es mantener en parte instituciones culturales, políticas, sociales, económicas que las que tenían anteriormente. Esa continuidad histórica es importante. Y el segundo elemento es el de la autodeterminación, de la autoidentificación. El segundo elemento es el de la autoidentificación. Y el convenio 169 lo dice de la siguiente manera. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio. Es decir, autoconsiderarse quechua, autoconsiderarse aguajún, autoconsiderarse chipivo, autoconsiderarse quichua, considerarse a sí mismo integrante de uno de estos pueblos. Entonces son dos criterios. El primer criterio es mantener esta continuidad, es mantener en parte las instituciones políticas, sociales, ser herederos, llamémoslo, de los pueblos que vivían anteriormente allí. Y la segunda, autoidentificarse, considerarse a sí mismo miembro de este de un determinado pueblo. Y esto está en el convenio 169 de la OIT, que es norma en el Perú. Es un convenio que está en el plan internacional, en el derecho internacional de derechos de pueblos indígenas, pero el Perú lo ratificó en 1993 y desde febrero, desde el 2 de febrero de 1995, esto es ley. Fíjense, hace cuántos años ya esto es norma. Y le abre entonces a los pueblos indígenas la posibilidad de tener derechos especiales, protección especial. Comparto con ustedes, quiero compartir con ustedes la pantalla, eh, para que puedan ver, además, que, eh, en el caso peruano, como esto es ley, se ha avanzado tarde, efectivamente, desde 1995, este convenio 169 está vigente, pero recién, eh, viene entrado, eh, la segunda decena, la segunda, la segunda década del año dos mil, es que se empieza a construir una base de datos de pueblos indígenas recién tarde, y no ni qué decir, el respeto del derecho al convenio, eh, a la consulta previa de derechos pueblos indígenas, y de otros derechos también, que empiezan a cumplir tarde y mal. Y bueno, el, eh, el Ministerio de Cultura ha armado una base de datos para que se puedan identificar cuáles, quiénes son pueblos indígenas en el Perú. Esta base de datos, ustedes la pueden ver aquí en el, en, en la pantalla del listado de los, de los pueblos que están considerados en su base de datos, no necesariamente son todos los pueblos indígenas que hay en el Perú, pero es un avance, sí, para identificarlos. Este, hasta allí llegamos en el día de hoy, en este video, y continuamos en la siguiente clase, revisando los artículos del convenio ciento sesenta y nueve de la OIT. Ya sabemos cómo se reconoce en el derecho internacional de pueblos indígenas al sujeto indígena, al sujeto colectivo indígena, ya sabemos que esto venía de la Comisión Martínez Cobo, y que en el convenio ciento sesenta y nueve de la OIT apareció, y en la siguiente veremos otros artículos, bueno, qué derechos tienen estos colectivos. Hasta la próxima.